¡Aló, Joel! ¡Ahhh! ¡Ricolás! Escúchame, necesito que me mandes uno de tus churros. Estoy en la calle que está a espaldas de la constructora. Quiero llegar a la Loma lo más rápido que se pueda. Cinco minutos. Listo, gracias. ¡Uy, caramba! ¿Qué hora es? Son tres y media. Gracias. No puedo creer que le sigan creyendo ese farsante. ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Peli roja? Sí, sí, sí. Con el pelo todo naranja. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Dónde vive? No tengo idea. ¿Tiene su teléfono? Menos. ¿Entonces cómo quiere que le encuentre, perri cuadrada? Bueno, no sé. Por ahí que la has visto. Como tú paras en la calle dando vueltas. No, bueno, bueno, bueno. ¿Y tú para qué quieres hacer peli roja? Te recuerdo que tú eres vio de mi hermana. Yo jamás voy a olvidar a Grace. Simplemente que... Esto es distinto. No sé. Siempre que me la encuentro, al final la chica se me escapa. Siempre te... Te la encuentras y se escapa. Bueno, no, no. Sería tu imaginación. Porque yo creo que tú ya estás un poquito tocado, compadre. Te pejo él. Ah, espérate, espérate, espérate. Ahora que me acuerdo, he visto una chica de pelo naranja hoy. ¿Dónde, dónde? Acuérdate, acuérdate. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde le he visto? ¿Dónde? Ah, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, no. Debe haber sido en televisión, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Igual ya sabes. Si la ves, me avisas, ¿sí? No quiero que esto se convierta en una obsesión tampoco. Obsesión. Bueno, yo me voy porque, Ricolás, creo que he tocado esta asa. Nos vemos. Chao. ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿No te pareces? ¿Puede salir por la puerta como la gente normal? Sí, sí, pero más adelante, porque la Nomi ahora no me quiere mi vera. Hola. No la culpo. No pisenme. Ya quiero que se termine este día tan largo. ¿Aló? Hola, Nicolás. Soy Ariana. ¿Ariana? Disculpa, no sé quién eres. Soy Ariana Romero Benavides. ¿Ariana Romero Benavides? Ah, ¿la psicóloga? Sí, bueno, no quería presentarme así, pero sí, soy la psicóloga. Mira, Ariana, no quiero ser malcriado contigo. Entiendo que este es tu chamba y seguramente mi nona te ha pedido que me llames, pero déjame decirte que la verdad es que estoy muy bien y no necesito ningún tipo de ayuda. Gracias. Nicolás, escúchame, no me cuelgues, no me cuelgues, yo sé que la palabra psicóloga o psicólogo tiene a veces un sentido negativo. O sea, si vas al psicólogo quiere decir que estás loco, pero no, yo solo quiero conocerte y que me cuentes. ¿Que te cuente qué? ¿Qué cosas te voy a contar? ¿Mis problemas? Yo estoy bien, yo no tengo problemas. No, pero me puedes contar sobre otras cosas, me puedes contar sobre cuáles son tus aspiraciones, qué es lo que haces durante el día, sobre tu hijita, no todo tiene que ser problemas. No, 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 tampoco quiero hacerte perder tu tiempo, no. Pero si lo que más tengo es tiempo, Nicolás. Ariana, mira, hasta el momento estoy siendo bastante educado, ¿sí? Pero si sigues insistiendo voy a pasar a ser un malcriado y ese no es mi estilo, ¿ok? Dicho esto me despido. Ah, y una cosa más. Si sigues insistiendo no vas a ir a ninguna parte porque cuando Nicolás de las Casas dice que no, es no. ¿Está claro? No, 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 Nicolás. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto reconocer que necesita ayuda? Sergio tenía razón. Nicolás de las Casas es un niño. Ay, no hay nada mejor para relajarse que un buen baño. ¿Cuándo vas a dejar de pensar que estoy loco? Yo no pienso que estés loco, Nicolás. Ah, ¿no? ¿Entonces por qué me llamó la psicoloca esa? Para conversar. Ah, sí, de la nada, como si fuéramos íntimos. Ahora me llama, mi teléfono. ¿No? Todos necesitamos conversar, contarle nuestros problemas a alguien. No, no, Nicolás. Si necesito conversar con alguien puedo hablar con mi amigo, con Rasek. Me refiero a un profesional, no a ese mono neuronal que tienes por amigo. Además, Sergio... Sergio, Sergio, Sergio. Es el nombrecito que todas las mujeres de esta casa adoran como si fuera un santo. ¿Te guste o no, Sergio? No, 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 no. No escucho nada, no escucho nada, no escucho nada. ¿Qué pasa? ¿Te pasó el berrinche? Con esa actitud solo le estás dando la razón a Sergio. Veo que le se ha lavado el cerebro a todas las personas de esta casa. Qué pena, ¿no? Nada de mi mamá lo podía esperar, pero de ti... ¿Dejarte manipular por ese sujeto? Mira, hoy fui bastante educado con la doctorcita esa. Pero si me vuelve a llamar, por favor, evítale el más rato, ¿sí? Y hazme un favor. Deja de seguir pensando que necesito ir al loquero. Gracias. Gracias. Gracias.